Todo inició como un día normal para José Luis Jiménez Torres. Salió de su casa de habitación rumbo al lugar de trabajo de su compañera de vida, con el fin de cumplir con su papel de padre y entregarle un dinero a su mujer, el cual utilizaría para comprar unos útiles escolares para sus hijos, sin imaginarse que en su retorno iba a protagonizar un accidente vial. El escenario del hecho fue el sector del Memorial Sandino y según testigos la causa fue imprudencia peatonal. Los quejidos en el lugar no se ausentaron, el dolor por el fuerte impacto lo tenían ambos, pues producto a la velocidad en la que se transportaba el motociclista, estos se arrastraron varios metros del punto de impacto. Dos unidades del Ministerio de Salud se hicieron presente al lugar para trasladar a los involucrados. De igual forma se presentaron agentes de tránsito para iniciar con las debidas investigaciones, las cuales permitirán identificar el grado de responsabilidad de ambos sujetos. Lo importante a destacar en este hecho, que gracias a Dios no cobró vida, es que ante todo está el cumplir con las obligaciones. Desde ahora en adelante José Luis podrá ser tachado de todo, menos de mal padre. Reportó en Crónica TN8, Christopher Manzanares.